Música 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 Vale, quinto capitulo Let's go Música 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 Ah, venía una roja. Get over. Eh, la... La extraña del desierto, ¿no? La extraña gris. Una madre tan torpe. La desconocida gris. La que vaga por el desierto, ¿no? O sea, unas notas que leímos antes. ¿Estás ahí, little one? Cada vez se pone más interesante el juego, ¿eh? Cada vez me gustó más. Joder, con la cosa roja esa, tío. ¿Quieres que haga, tío? Joder. Una serie de ida. Por aquí no es, ¿no? Por aquí no es, ¿no? Las zonas que completaba se volvían así. Les salen como los parásitos estos rojos. Levanta, coño. Oh, porque se están comiendo a alguien, ¿os acordáis? Qué durita es el señor. Mira la palrecita. ¿Qué ves? Se quedó ciega. Ah, igual tiene una... Igual tiene un tumor en la cabeza. Algo degenerativo, ¿no? Que le va... La va destruyendo. Pobrecita. No, no hace falta conocer el primero, Vermello. No hace falta. Es una historia totalmente independiente. Yo el 1 tampoco lo jugué. O sea, jugué... Jugué como el... 25% del juego o algo así. Me agobiaba mucho el 1. Me agobiaba muchísimo. Que no le pasa a la niña, pobrecita, ¿no? Tiene de todo. ¿Dónde estamos? Ah, coño. Mira, una abertura. Estas son las siete soberanas de la línea de sangre de Urnaya. Urnaya, la que une la primera emperatriz. Irén, estrella de mar. Lanza de las islas. Taquimira de los vides que cantan. Taranga, la constructora. Mara y corazón de piedra. Santa Atua de la mano de oro. Tiana, que es la última y es eterna. Qué idea. No sé qué me estás contando, crack. ¿Cómo ando para las caídas? No habría estado mal, ¿eh? Para contar cuántas caídas se ha llevado esta mujer en todo el capítulo, en todo el juego. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, crack? Has perdido una partida solo aquí, ¿o qué? ¡Ay! No le ha gustado el comentario, ¿eh? No sé dónde, no sé dónde tengo que ir. Es que no sé dónde tengo que ir, ¿eh? No sé dónde tengo que ir, ¿eh? No voy a convertirme en Leon. Ah, tenía que ocurrir esto. ¿Ves? Es que no entiendo eso de que no puedo morir. Te coge el bicho este y forma parte de la historia. No puedes morirte. Cuando te vuelves loco te transformas en ghoul. Ay, mi pana. Me dejas pasar. Me deja usted pasar. Ahora. ¿Dónde estoy? Sí, con el embarazo está claro. O sea, está claro. Vamos. Más claro el vinagre, ¿sabes? No rented a sécuridad. Calo. Sí. Calo. 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 Unos fueguitos por aquí, mi niño Pum, pum Un poquito de lucecita Quiero usted más luz, quiero usted más luz ¡Me va! Otra vez el gilipollas ese ahí Perdona, perdona Te quitas de medio, retrasado Mierda Soy retrasado, no me abras No se ve es muy pesado cerrando corriendo vale no sabe que el tío podía abrir la puerta es muy pesado ¡Dale luz mi pana! Bueno Este es Leon, el que se volvió loco Trabajo en la extracción de oro, poniendo en marcha máquinas Aumentando el rendimiento, las optimizo, consigo la eficiencia Hago que esos putos vagos Trabajen para variar Me estaría en el desierto, un montón de imbéciles de clase alta Una puta locura, había un fantasma Quizás estoy soñando, una cara cortada Dividida en dos, enredaderas enredadas por todas partes La puta francesa, Tassi Solo tenía que hacer una puta Cosa, es culpa suya Es culpa suya que me esté volviendo loco, nos ha matado todos Me odia el Leon este ¿Por qué, loco? Si soy buena onda No tengo aceite No le caemos bien al pan a Leon, eh Por culo, me voy a besar ¿Se puede abrir esto? Bueno, cuanta oscuridad Cuanta oscuridad hay aquí Por culo, me voy a besar Bueno, señores, aquí lo dejamos, ¿vale? Pero como que le eché huevos, si había como 30 bichos ahí No, 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 no No entres, no entres, por favor No entres, no entres, por favor No puedo entrar, ¿no? Joder, chaval, qué puto agobio Aceitito, gracias Si hay un montón de esos bichos aquí, tío Su puta madre mía Te agobiando, ¿eh? Están durmiendo, están durmiendo, están durmiendo, están durmiendo Calma, calma No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Ya? No entiendo, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Así? No entiendo, ¿qué coño hay que hacer aquí? Ah Ah, vale Ah, ya ha roto Ah ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tierralé! ¡No! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Y sí, a la primera! ¡Eeeeh! ¡Felicción! ¡Otra vez, tío! ¡No me da un respiro! ¡Por favor! No voy a hacerla pasar por eso otra vez, ¿no? ¿Está para YouTube? Sí ¡Vale! Bueno, ¿preparados o qué? ¡Atención por las nubes, ya veis! ¡Uf! ¡Qué agobio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A que no funciona ahora! ¡No te creo! Se han desalineado, ¿no? ¿Por qué se han desalineado, loco? Por aquí no va a pasar No veo Uno más, uno más, uno más, uno más Coño de tu puta madre Ah, no Me he cerrado Ah, se ha vuelto aquí ¿Nos vamos o qué? ¿Nos vamos, loco, por fin? Lo habrás bloqueado, viajera Relatos de viajero Sol de oriente Ostias, mírala Pobrecita No te preocupes, Julia No, 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 no Destrozo el portal Otro rollo futurista, tío No me gustan nada las partes futuristas No me gustan nada Ni nada, ¿no? Vale, este cristal, ¿para qué es? Ojo Ah, para ponerlo por aquí cerca Mucho puzzle y mucho texto Me llevo a este ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Verdad? Algo me falta Me falta algo A ver, me falta algo Y no consigo entender el qué Por aquí no hay nada Sí, conducen como una señal O una electricidad, o algo así Entonces, creo que este Lo puedes alejar Por ejemplo, hasta aquí Por ejemplo, aquí Y ahora cojo el otro cristal No, no, no iluminan Esto transporta como la La energía Entonces, ahora creo que Este puede aprovecharse de este ¿Ves? Y le transmite a este ¿Entendéis? Hacen como una cadena ¿Es esto? ¿Se enciende y ya está? ¿Es esto? No hay nada aquí Ah, vale Es un cristal Es activado Ah, claro Ahí yo lo alejo Y se rompe la conexión Ahora tengo que utilizarlos aquí En el punto más alejado posible Que es Aquí Vale Vale, el punto más alejado ¿Qué es? Ah, no, pero claro Qué guay, ¿no? Bastante guay The fuck Eh, eh, ¿qué ha pasado? Eh, no me ha dado tiempo Marqueroso Oh Qué cadáver No ¿Qué es esto? Tengo que dar algún punto concreto No entiendo esto En la tulita No entiendo eso Tengo que hacer algo con esto No entiendo esto Ya, ya, he pensado que es donde se junte Pero no es que no se juntan nunca Ah, me subo yo Espérate que ahora me subo yo, eh No, no se puede dejar pulsar Oh, mira There you are I'm sorry I'm sorry, little one Happy tears, I promise I thought I thought you might be a dream But that there was That something had gone wrong Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa en la cabeza? Ojo del objetivo Ahora me pfff Me disparan, ¿sabes? No me gusta esto ¿Qué significa? La enfermedad La enfermedad La enfermedad Será nacida con una enfermedad La enfermedad La enfermedad No No Yo puedo ayudarla Yo puedo salvarla Sígueme Sígueme ¿Cómo voy para allá? No 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 La paradanca, ¿no? ¡Venga va! ¡Gastisone! ¿Qué pasa? ¿Gustás? jajajaja me voy a evolucionar a los pediatras a ver que lo pario ya que la he hecho la cosa otra caida eh otra caida que asco el suelo no lo toques coño esto asco no lo toques dice señor la madre es full parkour tío ay perdon que bostece tanto pero estoy cansadete no se si me lo terminaré hoy eh bueno realmente no se cuanto queda alguien puede mirar en youtube alguien que se lo haya pasado un full gameplay de esos y busca la parte en la que nos encontramos y mira cuanto queda mas o menos de juego alguien puede hacer eso yo creo que aun queda eh bastante eh que es esto? aseicito unas dos o tres horas bueno pues hoy no lo terminaremos jajajajaja jajajajajaja en el rato jajajajajaja jajaja Tengo prisa. ¿Por qué no es? ¡Uh! ¡La luz del día! ¡Ay! ¡Hay tres finales! Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. ¡Hay tres finales! La madre tiene un campo tóxico en vez de útero, porque todo lo que sale de ahí sale casi muerto. ¿Qué dice? Cabrón, pobrecilla. Logro desbloqueado, especialista en diagnóstico. El juego es una fumada En tema escenarios, todo eso es una fumada O sea, no te enteras de nada De lo que está ocurriendo O sea, poquito a poco yo voy deduciendo Que todo tiene que ver con el embarazo Su hija muerta Casi que algo mental Yo creo, ¿eh? Pero más allá de eso Pavlos, junto a mi rodilla Lo he quitado Pavlos, junto a mi rodilla No para de hablar sobre el penal que encontró Fila de caridad seria, me da igual Es hora Yo la guardo La pago en la boca Ella es obliviosa Es que estas cosas no No tengo ni idea Ojo a la señora Crear VTIMES Estuve viendo y te queda una hora y media Como mucho Bueno, pues una hora y media Igual si podemos pasarlo Una hora y media Igual si podemos darle Si son tres horas, no Si son una hora y media Lo terminamos esta noche, gente Decidlo vosotros Si queréis que me lo pase esta noche O no Vale, pero el siguiente capítulo Lo haré de pie, tío Hombre, cuánto me demore con los puzles El problema son los puzles De los cojones Los puzles de las narices Es que nada, tiene energía Las cinco de la tarde Aquí son las once de la noche Hermano Qué pereza con las tablas Es que hay niña, tío There's someone in there, still alive. What the fuck? I don't think I can get it open. Well, a ver, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Joder, cuántas pandillas, tío, de texto. Mucho texto el videojuego, hermano. Sujeto 1, 1, 4, 5, la extracción inicial a punto de la clase trabajadora. Eh, un cristal de estos de energía. Mira a tu hermana. Eh, ¿el cristal de dónde estaba? Aquí. Está con tu padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué coño era esa vaina, loco? ¿Qué ha hecho esto? ¿Me lo tengo que llevar ahora? ¿O lo dejo aquí? ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿No puedo abrir? Este ya le di, ¿no? Bueno, hay que dar otra vez. Vale, tengo que dejarlo aquí. Lo dejo que sea que ya esté ahí. ¿Vale? ¡Qué es eso! Está vivo ¿Qué le van a hacer? ¿Qué hago con esta cosa? Hay que poner algo aquí Está hablando, está hablando Otro de estos dispositivos de energía Eh Joder, chaval, vaya juego, eh ¿Y esto qué hace? Debería irme sin encontrar algún tipo de cura No sé si puedo confiarle a ella ¿Cómo? Ah, ¿que me puedo ir? Creo que tengo que encontrar la cura Yo quiero encontrar la cura A mí me gustaría encontrar la cura Pero claro, no tengo ni puta idea de qué hay que hacer Sí, que tenga que ver con los... Exacto, eso estaba pensando Que si me voy sin encontrar la cura Saco al final pocho, ¿sabes? Me falta aquí como una batería o algo Vamos a buscarlo, tío Ah, pero es que ya no puedo volver por aquí La cura era sentarme donde me dijeron Pero no hace falta energía, ¿no? O ya puedo sentarme, espérate A ver, igual puedo sentarme ya Y estoy aquí perdiendo el tiempo como un imbécil No tengo ni idea, ¿eh? Es que aquí tengo que poner una batería, tío Aquí Pero no sé dónde está ¿Alguien lo puede mirar en una guía? Y me dice ¿Qué? Sí Esto era el recuerdo, ¿no? No tengo ni idea, tíos Porque donde el fantasma no puedo volver a entrar Seguramente era ahí Voy a acabar así el capítulo, tío Tampocho A ver, si es algo de esto ¡Ueh! Fuego Fuego o agua ¡Eh! ¿Qué le echamos? ¿Fuego o agua? ¡Ah! Hay que cargarlo con vida, ¿no? La cápsula Sale fuego, loco ¿Ah? No, no hace nada Joder, tampoco hace nada No entiendo Tengo que poner Ah, bueno, espera ¿Aquí? No entiendo, tío Oye, pues no entiendo Tengo lo que hay que hacer, ¿eh? Te falta poner el control Esto ¿Y esta espada? ¿Alguno de estos es? ¿Ponerlo dónde? ¡Ah! Echale fuego, échale fuego No, esto es agua Ah, bueno, espérate ¿Ahora? El cuadro de mando ¿Dónde la palanca? ¿Qué cuadro de mando? ¿Qué palanca? Ah, mira, 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 mira Se hace reventarles, ¿no? ¿Así? Entiendo, tío Que la palanca no puedo tirar de ella No puedo Cápsula Cápsula Agua Agua Pinchos ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Hay que poner los pinchos en las máquinas Hostia, la que se le viene al pavo este Pobrecito Ay, mi madre La que se le viene Me falta un pincho Me falta un pincho Aquí Ay, señor Ay, señor Ay, señor La que se te viene Me falta algo, ¿eh? ¿Qué falta? Aquí falta algo, ¿no? Falta algo todavía ¿Esto? Vale Joder Es que hasta los huevos Estoy hasta los huevos A ver, un momento La cápsula Y la... Ah, vale, vale, vale Espera un momento Cápsula de agua ¿Y el mando de agua? ¿Dónde está? Vamos a pincho Tío ¿Qué es esto? Ey, esta cosa es diferente Ahí va Ya, pero ¿qué mando tengo que utilizar aquí? Agua Y ya está No hay ningún mando de agua, ¿no? Este es fuego Ah, si no hay mando puesto ¿No hay un mando de agua? A ver Ah, mira, este Ahora Joder Dios mío Joder Que asco De puto Pule Dios bendito Bueno, ya basta, ¿no? Esto cuánto dura Ah, vale Pero quiero verlo Ah, vale Se van llenando los puntitos esos Vale, vale ¿Qué tal, Megamax? A ver A ver, coño Quiero verlo Me llevan Trame otro Trame otro Trame otro Buah, chaval Qué pena Yo quería ser Quería serlos todos Quería ser, sobre todo El de los cuchillos A ver cómo era Nah, tío Quería ser el de los cuchillos Pensé que era uno por uno Yo pensé que Quiero hacer las tres torturas Al mismo tío Qué sad Ah, depende de los rituales al final Is that it? Has it worked? Speak to me, damn you No Ah, that worked, little one I hope you're all right That this was all worth it Me he tirado media hora Con el puto ritual ¿Sabes? Come on, Amari Let's see if it will take us Me he tirado media hora Con el puto ritual, tío Bueno, el sacrificio ese O sea Es que no lo entendía Pensé que había que poner Todos los cuchillos La boquilla esa ¿Quién es Amari? La hija Logra es bloqueado Torturadora Ojito, eh 20 minutos ¿Qué? Casi suena But if it worked It's worth it for you, little one You're all I have Bueno, me van a hacer un tour Por toda la ciudad Maldita Oh, no Tiene buena pinta esto, ¿no? ¿Estáis bien? Llamo a un médico It's all right, little one A rift, a way out of this world ¿Ves? We can use the bracelet to get through here Come on, open up How do I get the doors open on this thing? No No, 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 no Stop, God damn Stop Take us back Shit No sabes, tío ¿Qué fumas esto? ¿Te puedes detener, por favor? Quiero terminar el capítulo ¿Qué caso de Buena Aventura es esta? No lo sé El nuevo Dragon Camp Son personajes que funciona Como combustible, ¿no? Oh, 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 oh Los dementores Tú, cuidado ¿Qué si me ven aquí adentro? ¿Qué me pueden hacer? Aquí adentro no Aquí adentro no me pueden hacer nada Tú, literal, que son dementores ¿Eh? Literal, ¿eh? Dementores Tal cual Otra caída Mis panas Mucha caída al videojuego Vale, un momento Vamos a dejar de grabar aquí Otro capítulo Perfecto Y me imagino que el siguiente ya será el último Let's go Tienes conmigo ¿Qué te va a hacer? Non, no, digo que el siguiente ya será el último